... Algunos pueblos de la antigüedad solo contaban los días felices. Mi deseo es que el próximo año puedan sumar 365 días. O sea, que gojen durante todo el año. No olviden que divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido y nada más. Así que sean felices. Divertido es el color de la Navidad.